Tú oraste y creíste toda tu vida y aquí estás ahora. Explícame eso. ¿Qué les dice a las personas que se ofenden por orarle a Jesús en cada episodio? Si lo negamos, Él también nos negará. Cuando un niño ve a su mamá morir de cáncer, el Dios que lo permite no es un Dios en el que paga la pena creer. La vida es solo un cuento narrado por un idiota, con mucho alarde y sin ningún sentido. Soy el profesor Radisson. Están en clase de introducción a la filosofía. Vamos a evitarnos debates sin sentido y saltarnos a la conclusión de lo que todo universitario sabe. Dios no existe. Lo único que les pido es que escriban en ese papel que les acabo de dar tres palabras. Dios está muerto. Señor Whitton, ¿hay algún problema? No puedo hacer lo que me pide. Soy cristiano. Si no puedes admitir que Dios está muerto, entonces vas a tener que defender la antítesis. Si aceptas este reto, quizás sea lo más cerca que estén de Dios y Jesús. Para mí, Dios no está muerto. Y no quiero que nadie deje de creer en Él solo porque este profesor así lo piense. Señor Whitton, ¿está listo? La ciencia avala su existencia. Conoce la verdad. Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Dios no está muerto. Dios no está muerto. Laurea a Dios. Gracias.